Me lo robaste en la cena, nunca te voy a perdonar Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí Tú me perdiste el cucharón, ay mi cucharón Me lo robaste en la cena, nunca te voy a perdonar Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí Yo solo quería jugar en el parque, el cucharón parecía interesante Pero pronto me encontré con un problema, lo perdí de vista corriendo en la arena Le puse uno falso en la sala cena, pero se dio cuenta Ella mucho se enojó en penitencia, dijo te vas a quedar Hasta que aparezca sin vos tres estás Ni siquiera dormir puedo yo, quiero tener de vuelta el cucharón En penitencia quedas, hasta que aparezca sin vos tres estás Tú me perdiste el cucharón, ay mi cucharón Me lo robaste en la cena, nunca te voy a perdonar Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí Por la calle caminando, vi brillar el cucharón Pensé que estaba soñando, una chica lo encontró Cuando se distrajo rápido, me llevé corriendo el cucharón Mi abuela se va a calmar, cuando me vea me va a perdonar Tú me perdiste el cucharón, ay mi cucharón Me lo robaste en la cena, nunca te voy a perdonar Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí Así que bueno chicos Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí